Hoy vamos a revisar cómo instalamos nuestros tableros estructurales en nuestro tabique estructural. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Cristian. Bienvenidos a otro tutorial de Proyecto Sustentable Ñamco. Hoy vamos a ver la instalación de tableros estructurales en nuestro tabique estructural. Si no sabes cómo hacer un tabique estructural te aconsejo que vayas a la tarjeta que está acá arribita donde vemos cómo armar uno. Hoy día tenemos que poner nuestros tableros en nuestro tabique estructural. Y una cosa extraña, rara, diferente a lo que estoy acostumbrado es que en Metalcon, al menos acá en Chile, te indican que los tableros tienen que ir en forma vertical. Así que, en este caso, lo que tenemos que hacer ahora es nuestro tabique de 3 metros de ancho, de acá a acá, lo tenemos que subdividir en medidas de 1.22, que es el ancho, en este caso, de nuestro tablero OSB. Entonces, aquí en nuestro plano súper simple, yo les voy a hacer el dibujo de cómo nuestros tableros irían ocupando espacio en nuestro tabique. En primera instancia, nuestro tablero de 1.22 llegaría hasta acá, un poco más allá del vano de nuestra ventana, por lo tanto, nos ayudaría a cubrir. Esto, amigos, es súper, súper importante que suceda siempre. Esto quiere decir que mi tablero amarre el vano de la ventana o amarre el vano de la puerta. No podría quedar hasta acá, no, tiene que amarrarlo de alguna forma, ¿ya? Así que, este sería nuestro primer tablero. Tendremos que cortarlo en estas medidas. No les voy a enseñar a cortar un tablero, creo que es súper simple. Así que, tendrían que prácticamente hacer el dibujo de lo que está acá, ir a tomar las medidas de acá, de acá, de acá, de acá y de acá, para hacer ese corte en nuestro tablero, ¿cierto? Por otra parte, el próximo tablero, o sea, los próximos 1.22, me refiero a 1 metro 22 centímetros, debería llegar desde ahí hasta acá, más o menos. Ya, entonces, aquí va la segunda parte de nuestro tablero. Este es un tablero entero, cabría entero. Y acá, otra vez, tenemos que hacer el vano de nuestra ventana, ir a tomar las medidas y después traspasarlo a nuestro tablero. Así que, ahí también tenemos nuestro segundo tablero completo. Y finalmente, nos queda un pequeño espacio para completar los 3 metros. Así que, ese, obviamente, lo medimos y lo cortamos justo para que quede terminado nuestro tabique estructural. Así que, amigos, con esto claro, yo me voy a cortar mis tableros. Una vez tenemos clarísimo cuánto material vamos a necesitar, obviamente, en función de nuestro plano, vamos a realizar la compra de nuestro tablero estructural. En nuestro caso, elegimos el USB de 11.1 milímetros, que como recordarán, lo vimos en el diccionario Metalcom número 3. Te dejo la tarjeta acá arriba para que vayas a verlo. Ahí se explica la medida mínima de los tableros para un muro estructural. Así que, nosotros elegimos el 11.1 en USB y, obviamente, lo compramos, lo trajimos para acá. Y ahí hay un tip importantísimo al momento de ocupar estos tableros. Lo ideal, lo totalmente ideal, es que tengas los tableros en el lugar de la obra, tiempo antes de la ejecución de la obra. ¿Cuánto tiempo? Dos días, tres días, una semana, para que la temperatura del lugar, para que el ambiente del lugar, haga con el tablero lo que tenga que hacer y así, cuando tú estés construyendo, no te lleves ninguna, ninguna sorpresa. Ahora vamos a marcar nuestro tablero. Ya hicimos las primeras marcas. Tiramos nuestro tizador. Aquí te dejo una foto, por si no sabes lo que es el tizador. Y ahora procedemos a cortar. Ya, amigos, cortamos nuestros tableros. En total son tres tableros, según nuestro plano. Aquí tenemos el primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Alcanzan tres en total. Así que vamos a presentar el primero en nuestro tablero para ver que todo esté andando bien. Primer punto importante, presentar las cuñas, si es que son necesarias, y ponerlas antes de presentar el tablero. ¿A qué me refiero con cuñas? Las cuñas pueden ser, por ejemplo, vulgarmente un tornillo simplemente que va a ir acá abajo y que le va a dar la altura al tablero para que parta exactamente desde el perfil U hacia arriba. Como podemos ver acá hay una pequeña diferencia en el piso y también es deseable que exista. El tablero no es bueno que toque directamente el piso. Ahí tenemos el tablero. El tablero, este tablero en particular, el USB, al tocar la humedad se empieza a hinchar y pierde sus capacidades estructurales. Así que es importante dejar aunque sea 5 milímetros de distancia con el piso. Las cuñas cumplieron con su deber, me levantaron lo justo y necesario la placa. Acá un tip importante es dejar una diferencia de 3 milímetros entre placa y placa. Lo que viene ahora es atornillar nuestra placa. Ahí pueden ver ya está completamente puesta, está presentada, no habría grandes fallos. Pero quizá ahí tengo que quitarle un poco el cacho con respecto a mi perfil U. Es cosa de pasarle la caladora y se corta. Pero lo demás parece estar en perfectas condiciones. De hecho ahí hasta me quedó un pelín más abajo pero nada, un pequeño detalle. Lo demás súper bien. Así que vamos a proceder a atornillar. Y ya se me estaba arrancando. Los tableros tienen una forma de ponerse. No importa qué cara va hacia afuera. Generalmente te lo dicen. Esta cara hacia afuera o esta cara hacia adentro. Asegúrense de haber elegido la cara que corresponde. Ahora, las fijaciones. Cuando vamos a fijar un tablero, lo importante es empezar desde el centro hacia los extremos. Por lo tanto, yo voy a partir de acá y ahí puedo elegir si me voy hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Pero siempre desde el centro. En mi caso particular, voy a ocupar un tornillo cabeza de trompeta, punta de broca de 2 pulgadas. Por si se están preguntando cómo sé dónde va cada uno de los perfiles, si es que no tienen buen ojo, pueden tirar una alianza y les va a servir de guía. Vamos a hacer el ejercicio. Estos son los dos perfiles que yo no estoy viendo. El de acá de la esquina, obviamente, sí lo estoy viendo. Y el perfil o el vano de la ventana, sí lo estoy viendo. Entonces, para mí es más fácil trabajar de esa forma, ¿cierto? No es necesario que lo marquemos indefinida. Otro punto importante son las distancias entre tornillo y tornillo. El manual de Metalcon nos dice lo siguiente. En el contorno de mi tablero vamos a poner los tornillos cada 15 centímetros. Y acá en el centro los vamos a poner cada 30 centímetros. Aparte, los tableros USB nos dicen que los tornillos se ponen hasta un centímetro llegando a la esquina. ¿A qué me refiero? Ahora, si estoy llegando por acá, en la esquina, tengo que poner mi tornillo un centímetro antes de la esquina. Y lo mismo acá. ¿Por qué nos dicen eso? Porque el tablero se rompe si lo ponemos muy al borde. Y no es la idea. Lo mismo ocurre con el límite de acá del tablero. Un centímetro para acá. Y ponemos el tornillo. Ya terminamos con el primer tablero estructural. Lo tenemos todo atornillado. Recuerda, 15 en el perímetro, 30 centímetros en el centro. Vamos a poner ahora nuestro siguiente tablero. Ya pusimos las uñas. Están puestas abajo para darle la altura que lo hacíamos. Excelente. Vamos bien. Acá se ve pero perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Recuerden siempre dejar una separación entre tableros de 3 milímetros. Súper importante para que si es que se llega a expandir, el tablero no salte, o los tableros no salten hacia afuera. Alcancé los 3 milímetros que le había dicho entre tablero y tablero. Arriba lo mismo. Una vez que ya lo tuve a los 3 milímetros, me preocupé de fijarlo en alguna posición que me diera firmeza en el tablero. O sea, en esta parte del vano. Ahora, para asegurarlo, voy a partir por el perímetro del vano, cada 15 centímetros. Y luego de eso, instalo cada 30 los demás. En la unión de ambos tableros, sabemos que tenemos que ponerlo cada 15 centímetros, ¿cierto? Porque estamos en el perímetro. Como acá yo tengo mis tornillos en estas posiciones que estoy marcando, los tornillos de este tablero, si no alcanzan a verlo o a distinguirlo, que haya una separación. Los tornillos de este tablero tienen que ir entre medio de estos dos. Y entre medio de estos dos, y así, y así, y así, y así, hasta abajo. ¿Ya? Para que se afirmen bien del tablero, pero no recarguemos el perfil C que está detrás. Recuerden dejar el centímetro de diferencia para que no se le rompa el tablero. Y amigos, solamente nos está quedando el último tablero. La verdad es que esto ya es más de lo mismo. Vamos a poner nuestras cuñas. Acá abajo no me voy a ver. Recuerden dejar los 3 milímetros de espacio entre los tableros. Y aquí viene un tipo importante. Es súper relevante que cuando estén creando, obviamente, una casa o una pieza, dejen una pestaña del teúl kimbo en él, de los extremos más bien, una pestaña del tamaño del tablero que le va a ir por la cara que le sigue. Por ejemplo, tenemos un tablero acá, tenemos un tablero acá. En alguna de las dos tienen que dejar una pestaña de 11,1, en mi caso. Para que después del tablero que venga, caiga justo ahí, en ese espacio que le dejamos. Ahora solamente me queda fijarlo con el taladro y los tornillos, y ya tendríamos nuestro tablero terminado. Si te gustó el video, no olvides dejarme por ahí un like. Si tienes alguna duda, en los comentarios abajo puedes dejarme cualquier pregunta. Yo te la respondo a la brevedad. Y por favor, no olvides suscribirte al canal por ahí abajito. Ahora, como ven, nos queda empezar a aislar y a poner las placas que van a cubrir por dentro nuestros tableros estructurales. Así que, empecemos a trabajar.